Public News lleva a cabo una serie de entrevistas con presidentes y directivos de empresas en el país denominada de CEO a CEO que elabora el presidente de Public News, el ingeniero Rolando Archila Dehesa. En esta ocasión conversó con el gerente general del Banco Geite Continental, Flavio Montenegro, en donde se profundizó en la importancia que tiene el ahorro en la vida familiar y en el país, además de la importancia en la integración económica de Centroamérica. El grupo financiero Geite Continental es la primera empresa bancaria guatemalteca que se expandió hacia el mercado internacional, llegando a establecer operaciones en El Salvador, Costa Rica y Panamá. Montenegro dijo que actualmente cuentan con más de dos millones y medio de cuentavientes y con mucho peso en las economías y explicó que la filosofía del grupo financiero que los ha llevado al éxito es, estamos para crecer y hacer crecer generando riqueza. Por ello, Geite Continental tiene como objetivo ayudar a las personas a que crezcan generando riqueza, no solo en utilidades, sino también cumpliendo los propósitos personales de todos. El empresario explicó que el Istmo Centroamericano debe continuar con la integración económica y para ello deben hacerse los esfuerzos necesarios para que el crecimiento económico también sea importante. Asimismo, aseguró un futuro prometedor para el grupo bancario. El 2014 será un año de estabilidad monetaria y la apuesta es la banca electrónica. En los últimos años ha habido un traslado hacia ese modo superandi. El cuentaviente va a tener cada vez más el control y poder sobre las operaciones. Se desarrollarán instrumentos de inversión pensando en el futuro del país, lo que regresa al tema de la visión centroamericana y la posibilidad de desarrollar una bolsa regional que permita tener acceso de capitales. Flavio Montenegro enfatizó en la independencia y estabilidad que se obtienen del ahorro y ese es el mensaje que se enfocan en enviarle a la comunidad. El dinero que se genera del trabajo puede multiplicarse con el ahorro. El gerente general del banco envió un mensaje a los lectores y es que cada familia debe generar un plan de ahorro y evitar el endeudamiento. No todos los productos que se dan son para que los usuarios los tomen sin límites. Tenemos los mejores planes de ahorro, concluyó Montenegro. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.